Ese frando en los coros, 2014, Razache, la niña fina No, 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 no puedo olvidar tu presión Me lastimaste mi corazón, el que el perdedor falló No, 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 te juro no era mi intención Tal vez destino del amor, o tal vez fui yo quien falló No entiendo por qué te fuiste, eres buena pa' fingir Solo te pido un favor, nunca te olvides de mí Yo como un varón idiota me enamoré de ti Te lo juro me preocupa que él no te haga sonreír Que no seas en su vida su motivo pa' vivir Que ni se le ocurra a él agarrarte como un juego Si ya me robo tu amor, le echará más leña al fuego Yo me traigo mi dolor, mientras percibo tu aroma Se acabó nuestra película, está fuera última toma Vivirás en mis recuerdos, también en mi corazón Destrozaste el alma entera como caja de cartón No te pude hacer feliz, tal vez tengas la razón Pero te agradezco mucho que me des la inspiración Porque cuando estoy más triste escribo mi mejor canción Nunca olvidaré tus besos y tu fascinante voz Siempre lo llevaré en el cofre del amor No, 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 no puedo olvidar tu traición Tú lastimaste mi corazón Y aquí el perdedor fui yo No, 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 te juro no era mi intención Tal vez destino del amor O tal vez fui yo quien falló Tú tienes que saber que hacerte daño me dolió Y el tiempo que pasamos no fue cosa del amor Que tenerte aquí a mi lado, ese fue mi gran error Entiéndeme por favor, que lo nuestro se acabó Ahora hay alguien más a quien amo de verdad Él también me ama y sé que me cuidará Porque al sentir sus brazos todo es calma y no ansiedad Porque al besar sus labios roba mi alma y el miedo se va El día en que él llegó, en mis ojos se metió Con su tono de voz me robó el corazón Con todo y sus mensajes de tu lado él me apartó Con todo y sus detalles de mi vida él te sacó No lo culpes a él porque él me hace feliz No te confundas más, ya no puedo ver por ti No quisiera estar aquí, me duele verte así El tiempo se termina y yo ya decidí Te pido por favor no me busques más, adiós No, 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 no puedo olvidar tu traición Tú lastimaste mi corazón De aquí perderor fui yo No, 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 te juro no era mi intención Tal vez destino del amor O tal vez fui yo quien falló No, 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 no puedo olvidar tu traición Tu lastimaste mi corazón, y aquí perdé por tu y yo No, 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 te juro no era mi intención No es destino del amor, otra vez fui yo quien falló